Que reviva la Feria de Puebla, del 28 de abril al 15 de mayo. Disfruta de juegos mecánicos, show de patinaje sobre hielo, circo, palenque, corredor gastronómico, toros en el relicario, conciertos de primer nivel en el Teatro del Pueblo. Comenzando con Marc Anthony. Consulta feria.puebla.o.mx y redes sociales. Acceso 50 pesos, niños con estatura menor a un metro, personas de la tercera edad o con discapacidad. Entrada libre. Que reviva la Feria de Puebla. ¡Gracias!